Hola, mi nombre es Carolina Mejía. Mi nombre es Jordano Alvarado. Pertenecemos a la Escuela de Medios para el Desarrollo de la Universidad Minuto de Dios. Y les vamos a presentar hoy nuestra publicación Comunicación Escolar, Estrategias de Innovación Pedagógica y Creatividad. Esta es una publicación que recoge seis años de trabajo y de experiencias que promueven un poco la transformación y la revolución educativa en las aulas, teniendo como eje fundamental la comunicación. Y aquí recogemos todo lo que se hizo en términos de investigación, la sistematización de nuestras experiencias, ejercicios que han sido testeados en nuestras actividades en los colegios y también los proyectos más importantes que hemos desarrollado en la escuela a nivel educomunicativo. Bueno, básicamente la publicación tiene tres elementos. El primero, van a encontrar como unos ejercicios muy prácticos para poder desarrollar con sus estudiantes temas relacionados con la fotografía, el video, la prensa y algo que nosotros hemos llamado como el cuerpo del movimiento. En una segunda parte están como los artículos donde se profundizan un poco más los conceptos y las metodologías en las cuales desarrollamos. Y la tercera parte pues están como los proyectos más significativos que ha desarrollado la Escuela de Medios para el Desarrollo en el área de comunicación escolar actualmente. Y pues es importante anotar que como le apuntamos un poco a la revolución educativa, a la innovación pedagógica y a generar nuevos procesos también que activen el pensamiento creativo y la energía creativa, quisimos que nuestra publicación también tuviera ese carácter. Entonces es un PDF interactivo y finalmente pues esto es lo que les estamos mostrando, lo que tiene es un código QR que la gente puede escanear y acceder a la publicación online y explorarla también como si fuera casi una multimedia. Bueno, disfrútenla. Muchas gracias. Adiós.